Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno, esto aquí en una nueva parte de mi guía de Pokémon Spade School GBA Creo que era la 29 o 30, 30 ya, no sé Se enseño rápidamente al equipo Tenemos aquí al Centiskorch al 71 Flapel al 69 Toxtricity al 71 Corbinator al 74 Obstagon al 67 E Interleon al 73 Vale, si os acordáis en el anterior capítulo Lo primero que voy a hacer es desactivar el repartidor de experiencia Que por los niveles que tengo Creo que ya no lo necesitaré más Espera, está aquí creo No Repartir experiencia, ¿dónde estás, hijo mío? Vale No, vale, desactivado Vale, si os acordáis Conseguimos el Tenemos que hacer los tres gimnasios estos Que son los gimnasios más fuertes de la región Y conseguimos el del tipo El del tipo Cueva Tenacidad Que no sé Que el problema es que no sé si Hostia, me iban al 44 El problema es que no sé ni hasta dónde Hacia dónde estoy yendo Y esto es problemático Porque en principio Eh, hicimos ese Y habían otros más Pero es que no me acuerdo No me acuerdo dónde estaban Y hay que irnos a buscar A ver Tengo 72 Super Rapples Así que nos podemos Recorrer toda la isla Va en la zona del pantano Ya está Esto es la del doy armadura Y si voy por aquí Vale, si voy por aquí Aquí está la estación ¿Vale? Que lo que vamos a hacer Es ir rápidamente A curarnos al equipo Porque ya sabéis Que el centro Pokémon está aquí Y no lo podemos hacer De otra manera ¿Vale? Entonces, vale Perfecto Con esto Esto está hecho ya Y ahora vamos a intentar Encontrar los otros dos Quimnasios que me faltan Que no tengo ni pa' joler Idea de dónde pueden estar Y me estoy metiendo aquí Por sitio random Aparte aquí están Los nidos Dynamax Estos cachondos Que son Completamente Lamentables Pero bueno Esto es la zona del pantano Ahí está el doyo Pero es que por el doyo Creo que no es O sea Creo que esta zona Ya la he explorado Cuba con tienda Muy bien Cuba con tienda No hay mucho más Como podéis ver Y en principio Tengo que encontrar Vale, aquí está la torre Efectivamente Esto es la torre Que me pregunto Si la podremos hacer Pero bueno A ver Por aquí tendría que haber Otro gimnasio de estos A ver Aquí hay otro Bueno, esperaros un momento Voy a ir a la ruta Calentamiento A la parte de arriba Mirá que aquí puede haber otro En esta zona de arriba Es la de la armadura Madre mía Es que es difícil encontrar Vale, aquí hay otro Aquí hay otro gimnasio de estos Y aquí vamos a entrar ¿Vale? Tranquilamente vamos a entrar Y este es el segundo Que me da que será un tipo roca Vale, aquí no sé por qué hay un puzzle Muy bien Todo lo que quieras Vamos a ir por aquí Joder, macho A ir por aquí Vale No Vamos a ir ahora De la madre que me matriculó Tío Esto es complicado, eh Vale, no me está gustando Ni un pelo esto Pero bueno A ver si es por aquí Porque la verdad no lo sé Vale, tengo que llegar ahí abajo Por aquí abajo A ver Por aquí abajo No, no voy a utilizar otro Pero a ver Tengo que llegar ahí Y no sé cómo llegar La verdad Vale, no Por ese no Por ese tampoco Por este Vale Arriba no Arriba quizás A ver Vamos a ir por abajo Y es que ahora aquí Si voy arriba No sé a dónde me lleva esto No Me vuelvo a llevar aquí Y aquí voy a volver a bajar ¿No? Madre mía Lo que me quedaba Hacer un puzzle De mierda Ahora Y es que si tiro arriba No Vale, me queda O sea, me deja en el mismo sitio A ver ahora Que mirad Si hago esto Joder, macho Que 25.000 chismes de estos La verdad no sé cómo, eh Pero mira Si voy aquí abajo Vale Es que estoy mirando Hacia dónde me puedo llevar Vale Por aquí abajo Me lleva aquí No, no me apetece ir Para arriba Vamos a ir aquí Aquí Es que me lleva ahí abajo Es que no sé cómo pasar por ahí Es Es por aquí Es lo único Es que claro Como para Como para animarme Por ahí O sea A ver esto Es que no puedo Joder, macho O sea, me lleva al mismo sitio ¿No? Si salgo por aquí Vale Por ahí nada Y no me va a llevar Aquí abajo Es abajo Y a ver si voy por aquí arriba Vale Esto es el principio Vale Pues Genial Vamos a ver aquí Hacia dónde me lleva Vale Este me lleva aquí Vale No, por ese no Entonces tengo que ir por aquí Por ahí tampoco Se puede bajar por aquí Bueno, es que Me lleva al principio A ver, vale Este me lleva aquí Y es que este me deja en el mismo sitio Creo Sí, efectivamente Él por aquí Y nada Aquí me lleva al principio Como podéis ver Es Es bastante simpático La verdad O sea, el puzzle este No sé hacia dónde tengo que ir Me toca bastante Las Los cataplines En ese sentido ¿Eh? Porque no No puedo ir a ningún lado O sea Oh, qué asco Lo mejor es ir a voleo A ver Lo voy a parar Lo voy a pensar Y ahora vengo Creo que más o menos Ya está hacia dónde Tengo que ir A ver El objetivo es pasar Por la puerta esa ¿Vale? Y como aquí no podéis ver Entonces Lo mejor es ir por aquí Vale Vuelto al principio Lo he estado investigando un poco Pero es que es complicado Esta mierda ¿Eh? A ver Aquí siempre vuelves ¿Vale? Entonces aquí lo que hay que ir es Por aquí Que es lo que te lleva abajo Por abajo Te lleva al mismo sitio La verdad Es que es complicado Por aquí Vale El objetivo es que hay que llegar ahí O sea Vale Entonces todas esas dos Te llevan atrás Arriba No te llevan Te llevan al mismo lado Este es el único Que ahí puede haber Y antes me he conseguido Meter por ahí Me he conseguido Meter por ahí Pero Pero no es evidente O sea A ver Aquí Ahí veis Hay que empezar a jugar con este Vale Este paso aquí Veis Ahora paso aquí Ahora tengo una opción Para ir arriba Que me va a llegar a la derecha Y una opción para ir abajo Que me va a llegar Arriba Arriba A ver A donde me lleva abajo La, la, la Voy a probar esta Vale ¿Veis? Y me lleva aquí otra vez Es que es Es putador máximo Pero a ver He dicho que era por aquí Ahora he dicho que era por aquí Ahora que esto nos lleva abajo Vale Complicado, eh Pero bueno Este te lleva aquí Esto era lo que estaba diciendo Entonces aquí arriba Arriba Pla, pla, pla Arriba no nos lleva a ningún lado A la derecha nos lleva por ahí Aquí nos lleva arriba del todo Y abajo no nos lleva nada O sea Lo mejor es ir por aquí Entonces aquí Eh Arriba nos lleva Abajo del todo A ver, estoy haciéndolo aquí A ver, estoy haciéndolo aquí Tac, tac, tac Tac, 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 tac Lo estoy mirando Vale, no O sea, por aquí O sea, no es Arriba no es Abajo Abajo nos lleva al mismo lado Madre mía Y aquí arriba Y aquí arriba Que nos lleva a todos al mismo lado Es que es Es bastante tocanarices Porque es que no sé cómo pasar por ahí O sea, necesito Necesitaría pensarlo bien Necesito ver cómo puedo llegar ahí arriba Vale, tengo que Tengo que llegar aquí Al de abajo A la derecha Tengo que llegar a ese Tengo que llegar a ese símbolo Pero Si es ahí Es ahí seguro Sal de abajo a la derecha O sea, abajo a la Que tengo aquí en este Pero no sé cómo puedo llegar ahí O sea, tengo que explorar la ruta de arriba Porque parece ser que tengo que llegar por debajo Es la única manera Tengo que llegar por debajo Es la única manera Es ese que estoy mostrando ahí Pero es que si voy aquí Me voy para arriba O sea La opción es esta Pero el problema es que A ver, tengo que intentar no meterme aquí Vale, aquí he dicho que era hacia aquí Para que me deje aquí Y ahora aquí puedo pasar por aquí Y ahora aquí puedo Mierda, 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 mierda ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Otra vez No, si ya me lo Ya de tanto hacerlo Me lo voy a conocer bien esto O sea Vale, tengo que llegar ahí arriba Tengo que llegar a ese Tengo que llegar a ese desde arriba Pero es que el problema es que desde aquí Poco puedo hacer Porque O sea Esperad un momento Que desde ahí no lo veo bien Y desde aquí tampoco lo veo bien O sea Necesito continuar bajando Y para continuar bajando Es esto ¿Vale? La he liado La he liado Es complicado esta mierda Ya está Ya me he metido ahí Ya me he metido ahí Ya le he liado parga A ver No, es por aquí Entonces Ahora aquí tengo que Bajar hacia abajo así Y ahora aquí Es que ahí arriba nada Ahí arriba me lo va a llevar para arriba todo O sea Estoy fastidiado Estoy en la chat Porque no voy a llegar a ningún lado Y el problema es este Vale Ahora viene aquí Vale Con este aquí ahora Vale Y tengo que llegar ahí arriba Vale Tengo que Vale Ya estoy viendo por dónde voy a ir Tengo que intentar llegar ahí abajo Pero No, pero llegar ahí abajo es imposible Vale, no No es imposible No es imposible Me tengo que Me tengo que posicionar en estos de aquí Me tengo que posicionar en este Vale Estoy empezando a ver Parte de dónde tengo que ir Vale Vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Vale Creo que es así Creo que es así ahora Efectivamente Es así Y mierda Vale Me tengo que posicionar ahí arriba Joder macho Lo he liado Lo he liado mal Estoy pensando Hacia dónde tengo que ir Pero A ver De aquí puedo ir arriba Vale Espérate Espérate Vale Ya está Es así Es así Madre mía macho El puñetero puzzle de las narices Es lo que me ha costado Pero ahora que voy a hacer aquí Un save rápido Y esto tiene pinta de ser Un gimnasio tipo tierra Tiene pinta de ser Un gimnasio tipo tierra Así que vamos a poner primero A nuestro amigo Inteleon Y vamos a ver Carlos Alguien Alguien más ha venido Pero si solo es un mocoso Con media docena de Pokémon ¿Quieres ver en acción A un verdadero entrenador? Tengo más de 30 años de experiencia Así que prepárate de una vez Por todas Vale Pues vamos contra el Carlos este Que será de tipo tierra No sé He desactivado el repartidor de experiencia Para que el combate vaya un poco más rápido Pero bueno En principio no creo que tenga Demasiado problema Para enfrentarme a este tío Vale Líder Carlos te desafía Líder Carlos te envió el Runericus Ahí está Runericus Nivel 67 Qué bonito el sprite Qué bonito Por favor Vamos con disparo certero Voy a intentar vencérmelo sin Dynamax Ya sabéis Que me gusta vencérmelo así Y fuera Runericus A friar espárragos Empieza bien su primer Pokémon Vale Pues ya está Nacho Tiranitar Tiranitar no tengo Nego de tipo lucha No tenía ningún momento con este De tipo lucha No Pues te voy a dejar Adelante Tiranitar Y va a meter Por favor Mete el chorro arena Mete el chorro arena Y mete Ha metido el chorro arena Y ahora lo gracioso Es que esto va La Tormenta Arena sigue Dice sí Eso sí Tercera generación Y me golpea Y esto va a ser insufrible Porque Esto no se va a quitar Esto ahora mismo no se va a quitar Así que disparo certero Y no me hace especialmente ilusión Que me ha metido una Tormenta Arena Con Tiranitar Pero bueno Lo resiste Que me haces Triturar Tanto follón Como un triturar Vale Vale Nacho Pues este triturar No me ha hecho gracia El triturar A ver Vamos a ver Con la Tormenta Arena Sigo Disparo certero Y fuera este Tiranitar Muerto Nacho Es un Tiranitar Con la promo Vale Fuera Dios Tiranitar Vale Next Repirior Te tengo que dejar El problema es que ahora Se van a beneficiar De la puñetera De la puñetera Habilidad de la Tormenta Arena Esto es una putada Pero bueno Es lo que hay chavales Es lo que hay Si hace falta revivirlo Se va a revivir Vale Disparo certero Este Repirior Va a morir Va a hacerle Esto es un one shot Esto Repirior No te salva Vale Otro Pokémon suyo Fuera Macho Es que Inteleon Con el disparo certero Es completamente brutal Golur No Te voy a dejar Ya que estamos Voy a aguantar Todo lo que pueda Pero bueno La Tormenta Arena Sigue Y el Inteleon Le da Bueno Y si no tengo el otro Pero bueno Como podéis ver Esto es fácilmente Un gimnasio Tipo tierra Así que bueno Vamos a ver Cuanto le quito No creo que lo mate Ah pues si Si lo mato Macho Es one shot A todo Podría tener un Quaxair O algo Pero bueno ¿Qué ha dicho? ¿Qué Pokémon era? Sandaconda Zediscord Sandaconda Gigantamax Vale Creo que lo puedo vencer De hecho lo tendría que poder vencer Pero Ojo nunca se sabe Vale Disparo certero Al Gigantamax Sandaconda Le haré el one shot No le haré el one shot Efectivamente Le hago incluso el one shot Al Gigantamax Sandaconda Y esto Esto va a ser un Hipodo No No te saco Bueno Hipodo Hipodo también tiene el Chorro Arena De habilidad Pero bueno Macho Le he hecho Un Le he hecho Un Un 6 a 0 Le he hecho un Sweep guapo con este Parece El Charizard De Lionel Ahora venga Muere ya por favor Hipodón Que no tengo todo el día Efectivamente Lo tenía todo el día Y ha muerto Macho Lo que me ha llegado Es tomarme El Dice ¿Cómo ha sucedido eso? ¿Cómo os puede? Yo me estoy va a pasar de mi experiencia Hombre Si solo tienes No tienes ni a Quagsire Ni a Gastrodon Felicitaciones Entrenadora Te has ganado la medalla de polvo Y me respeto también Eres increíble Para los combates Pokémon Estuviste No sé qué Nos da un restaurador todo Muy bien MT37 Y ya está Se acabó Se fue One less 3 to 0 Vale Menos mal que por el puzzle No tengo que volver a pasar Porque si no hubiese sido infumable Vale Pues aquí lo tenéis Para armadura No sé cuánto tiempo llevo grabado Voy a ver si iba al otro Y ahora vengo Hasta ahora Vale Ya he visto dónde está Estáis aquí en el de este Que es la subida de arriba Que era donde estábamos Entrar a la cova Tenacidad Y hay que venir por aquí La verdad está bastante Está bastante escondido el amigo Y no es fácil de encontrarlo Pero lo he encontrado Lo he encontrado Es por aquí creo Ahí está Ahí la tenéis Y es este Vale Así que vamos Sin más preámbulos Vamos a ir al gimnasio Y este es el tercero Que nos falta por encontrar Que no sé de qué tipo será Pero bueno No de tipo veneno Pero bueno No pasa nada Esto es un pequeño laberinto De verdad De ser relativamente fácil de hacer No creo que me suponga Demasiados problemas Será de tipo No sé qué tipo será esto Veneno, fantasma Ya han salido Pero bueno A ver Por ahí no es Tentar pasarlo lo más rápido que pueda Porque Vale Por ahí no tiene pinta de ser Aunque lo parezca Hay que venir por Bueno, por aquí abajo no Hay que pasar por aquí Creo que hay que pasar aquí Es como una especie de laberinto Pero bueno O sea, aquí hay dos Corvinax Que te molestan ¿Esto qué carajo es esto? Vale, y aquí está Aquí está Que no sé qué tipo será ¿Tipo acero? ¿Puede ser? Si es de tipo acero Estoy un poco fastidado Pero bueno Cambiar Vamos a ver Y vamos a ver Micaela Cuando yo tenía tu edad Estaba llena de emociones Pero Si te consideras alguien fuerte Demuéstramelo a un copate Muy bien Súper interesante Pero bueno Pues vamos contra el último gimnasio El último gimnasio este De la isla Armadura Completamente random Pero bueno Lo que sea la historia Que se han patillado Pero bueno Micaela Micaela Quiero luchar Envío a un Bravary Tipo normal Pues aquí la he liado Porque este no No es la mejor opción Si esto es un tipo normal Se me pinta de ser un tipo normal Es un Bravary normal No es un Bravary Que por cierto Bravary Que está en el juego este Vale Va por un pájaro osado Esto no me hace ni mucha gracia Pero bueno Creo que uno Lo puede aguantar bien Vale Ahí está Quita 67 71 Vamos con Chispazo Chispazo para todos Venga Que no tengo todo el día Vamos a empezar a hacer One shots aquí A ver Bravary Vale Perfecto Uno menos Un Pokémon suyo caído Y vale Ahí está Buena experiencia que ganó Altaria Tipo volador Tiene pinta de ser Tipo volador Mierda Altaria Altaria es de tipo dragón Así que vamos Vamos con Flappel Sí Tiene pinta de ser De tipo volador Tiene pinta de ser El gimnasio de tipo volador Vamos con enfado Ahí está Buen enfado Vamos a ver si Reventa la Altaria De un golpe Perfecto Porque No queda mucho de vídeo Y quiero terminar El capitulillo Así Rapidito Neuvern Estoy bloqueado en Flappel Así que no Lo único que esto Sin Neuvern Va a ser extremadamente rápido Vale Va por Acrobata Esto puede quitarme Me quitará bastante Porque soy de tipo planta Recordado Vale 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 Aguántame un enfado Vale Segundo turno de enfado Lo importante es reventar Este Neuvern Mismo nivel Neuvern es más rápido Que yo obviamente Pero bueno Aquí no te ha salvado Así que fuera Ya ha perdido Ya ha perdido Tres Pokémon De forma exponencialmente rápida Vale Va por un Talonflame Vale Talonflame aquí Ni me lo pregunto De forma excesivamente rápida Con el Intereon Y tendrá el Corbinet Supongo que tendrá el Corbinet Dynamax Ese puede ser un problema Es con un Disparo Certero Macho Que manía con el Acrobata Y quita una barbaridad Disparo Certero Este Talonflame Tiene que morir Vale Perfecto Talonflame Dynamax Buena experiencia Que gano Toegis Toegis es de tipo Hada Vamos a sacar Vamos a sacar Domi Corbinet Toegis Venga Toegis Ahí estás Toegis Nivel 69 Voy a probar con Hada 0 No sé si le quitará mucho Es eficaz Al menos contra el tipo Hada Y pego por Stab No está mal Al menos si tuviese Bus de la defensa Vale Va por ataque aéreo Va por ataque aéreo Está brillando No pasa nada Porque Lo expedeo No pero no me falle Es el ataque No me falle Es el ataque Me ha hecho un ataque aéreo Me ha hecho un ataque aéreo Y no me hace gracia Ni un pelo esto Mira que no tenía Que fallar el ala de acero No tenía que fallar El ala de acero Bueno tampoco me ha quitado demasiado Pero Pudeo un poco Y vale Su último Pokémon es un Vamos a ver Vale El Gigantamax Corbinet Ya lo pensaba Y esto es una putada Porque este me va a hospedar a todo Bueno si no saco al mío Si no saco al mío Aunque bueno Aquí vamos a ver El Gigantamax Corbinet Ahí lo tenéis Está un poco extraño Vamos con Chispazo Vale va por Maxi Metal Vale No es muy eficaz No es muy eficaz Maxi Metal No es muy eficaz Maxi Metal Siendo de tipo Veneno Un poco random Pero bueno Vale Da igual He quitado la mitad de la vida Hazme otro Maxi Vale Va por Contoneo Lo falla Y vamos a terminar Al Corbinet Gigantamax Con un Chispazo O sea Sin ningún problema Sin ningún problema Sencillo para todos Adiós Gigantamax Corbinet Y macho Que fáciles han sido Estos líderes Líder Mica le ha perdido Y esta no me dice Directamente nada Mantén la esperanza Hasta el final Ahora tengo entrega La medalla Hada Y nos da un restaurador Todo pero bueno MT40 Medalla Insecto Medalla Polvo Y medalla Hada Aquí ahora Aquí no sé por qué Le cambian el tipo Pero bueno Vale pues ya está Ya me los he vencido Y supongo que me espero Espero eso Después de vencer A los tres gimnasios estos Que hay un combate Último máximo Contra Mustaf Pero eso será En el siguiente capítulo Así que yo de momento Lo dejo por aquí chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis darle like Y nos vemos Creo que en la siguiente Y espero que última parte De mi día de Pokémon Spy Escudo GBA Hasta la próxima Adiós